Hoy os vamos a enseñar los secretos que emplean los youtubers para ser los más virales de internet Y es que hemos descubierto una fórmula con la que hemos generado millones de visualizaciones Además estaremos 24 horas creando shorts virales con los que te enseñaremos a llegar a lo más alto Nos hemos hecho super mega virales, ¿con qué Carlitos? 1, 2, 3, 4 Bueno, estábamos investigando Carlitos y yo como hacernos virales con YouTube Shorts Dijimos, ¿cómo hace la gente para hacerse viral en Shorts? Y vimos algo que todos los Shorts tienen en común y que tú puedes hacerlo Da igual si eres un canal grande, si eres un canal pequeño, si eres un canal mediano, da igual Tú vas a poder hacerlo y te vamos a enseñar hoy cómo, de una forma muy divertida y muy sencilla ¿Cuántos millones de visualizaciones tenemos? Pues no lo sé, lo vamos a poner por aquí Vais a ver las estadísticas de nuestro canal que vais a flipar lo que ha hecho con YouTube Shorts Mirad, esto es prácticamente desde el 2020 Y primero esto cambió ¿Queréis saber cómo lo hemos conseguido? Pues os vamos a enseñar cómo Primero lo que os vamos a contar es cuántos seguidores hemos ganado en este tiempo Lo vamos a mirar en las analíticas o lo vamos a poner por aquí Aquí que bueno, esto ya fue modificado hace unos días, pero como no paramos de crecer Vamos a ver cuántos seguidores somos ahora Somos los famiukis, se nos ha caído una L Aquí está, famiukis Bueno, y actualmente tenemos 1.825.326 que vais a pasar a formar parte de nuestro muro Y estáis aquí muy presentes siempre Hemos crecido desde que publicamos ese primer Shorts Que fue el detonante del crecimiento más brutal del canal ¡Eh! Sigue creciendo Bueno, pues no está nada mal, ¿no? Ese crecimiento Bueno, investigando los Shorts que veíamos, ¿verdad? Sí Nos dimos cuenta de algo que era muy común entre la gente que hacía Shorts Cuando algo se viralizaba Nos repetían muchas veces Por ejemplo, hace poco estuvo la época de las caras Que estaba en la de sigma, de glimbo Me decían así, ¿no? Hace un... Caras y... Yo decía, ¿pero qué es esto? Pero nos salía todo el rato, ¿qué sí? Sí Y bueno, y se inventaban historias Y bueno... También estaba ese de... Y seguro que lo habéis visto mil y una vez A mí me sale, como tengo triquita Lo primero que quería hacer es buscar una tendencia que esté viral En nuestro caso fueron dos cubos de Rubik Eso es Y decidimos hacer nuestro primer TikTok a ver si se viralizaba Así que, ¿cómo lo hicimos? Con la canción de... Vámonos Uno, dos, tres Para abajo Uno, dos, tres Para abajo Mira, nos dejamos aquí el primer Shorts Al principio era un Shorts con muy poquitas visualizaciones Pero en unos días Mirad lo que pasó 15 millones de reproducciones Flipante, ¿verdad? ¿Qué? Primero hicimos el cubo al completo Y ahora lo tenemos ¡Guau! ¡Qué chulada! Venga, y ahora vamos a hacer el Shorts Tendría que ser Para arriba Uno, para arriba Uno, para arriba Uno, dos, tres O sea, hacer los pasos al revés, ¿no? Dos, tres Para arriba Uno, dos, tres Al revés, sí Y ahora sería Venga, vamos a darle Uno, dos, tres Para abajo 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 Dos, para abajo Vale, es sencillo Os recuerdo que no solo podéis hacer Con la tendencia del cubo Podéis utilizar cualquier tendencia Como la de Ricky Limón O cualquier cosa que veáis Que pueda servir Pero hay un pequeño truco Que ahora os vamos a contar Pero antes Os vamos a enseñar Nuestro próximo vídeo viral Que estamos construyendo Ya visteis una parte En los Shorts Que es un cubo de Rubi ¡Gigante! ¡Gigante! Lo estoy haciendo yo Y una cosa Que vamos a ir a verlo ahora Oliver Nos ha dicho No miréis detrás De las cochonetas De mano a mano Vamos a ver qué ha hecho A ver qué ha hecho ¿Qué chica que ha hecho algo? Ha dicho Bueno, la primera sí La segunda no Y es que está aquí El agujero Le ha hecho agujero Le ha hecho agujero Linda ya avanzó Algo de trabajo aquí Y ahora vais a ver Lo que vamos a hacer Para nuestro próximo viral Que bueno Esperamos que se haga viral Porque con estos trucos La verdad es que Todo lo que hemos hecho Ha funcionado Y vosotros también lo podéis hacer Así que no os perdáis este vídeo Venga Seguimos Mamá coge Y compra morado Que yo no sé dónde ve aquí morado En el cubo Mirad Linda Está haciendo caras De un cubo Ya os imagináis Por dónde van los tiros Pero vamos Os recuerdo Que no tenéis por qué hacer esto Podéis Llevarlo con la creatividad A vuestro terreno Nosotros hemos decidido Hacerlo así Hay que montar primero un cubo La técnica del doble celo Circular Oye, oye Por aquí veo una cajita Triqui, triqui, tri Ah Están los niños Esperando de abrirla ¿Sabéis qué es? Triqui, triqui Muy pronto Lo vais a saber Es una caja sorpresa Que nos han mandado Para hacer una colaboración Esta, ¿la puedo abrir ya? ¿La puedo abrir ya? No, que falta una cosita Creatividad del poder, chicos Vamos a aprovechar Estas planchas Que tenemos aquí Para hacer un cubo gigante Ahora viene el momento traslado Porque vamos a grabar el vídeo Ahí en medio Y tenemos que quitar la marca Vale, como mola ¿Cómo se ve desde aquí? Así que sí Bueno, bueno, bueno Verás tú el cubo Verás tú el cubo Verás tú el cubo Verás tú el cubo No vas a parar Bien Venga Y ahora la tapita Muy pronto te has metido tú aquí Con el calor que haces Chon, 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 chon La tapita del cubo de Rubi Este lo voy a hacer yo con Carlitos Y con Oliver vamos a hacer otro muy chulo Que se me ha ocurrido Venga, va Bueno, bueno Como ha quedado el cubito Bueno, pues ahora vamos a grabar el vídeo Y os lo vamos a poner aquí Mis amigos ¿Dónde están? Los buscaré Ahí está Gabriela Mira lo que puedo hacer La, la, uuuh La, la, uuuh Oh, sí Muy bien, Carlos Carlitos se está deslanando a Dester Y Tomás Y más quiere jugar ¿A que sí? Oh, no Que de pelo, ¿no? Sí, un poco He jugado contigo Mira, podemos hacer algo con esto Sí, una alfombra Se pone que no es su guitarra Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, qué patitas bien aquí Ay, qué patitas pues Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, qué pelo que tiene Ay, ay Podéis conseguir cosas tan chulas como estas Solo haciendo shorts Y es que YouTube va a recomendar Tanto tus vídeos cuando se hacen virales Pues a gente solo le salen ese tipo de vídeos Entonces hay mucha gente en los comentarios que dice Es que solo sabes hacer eso Es que solo Y yo les respondo Digo, oye, llevamos 8 años creando contenidos Haciendo vídeos Pues de turismo, de familiar, hoteles De retos Bueno, un montón de vídeos Bueno, ahora Toca hacer otro shorts Con Oli El pequeño de la casa Pero Aún queda el paso más sencillo Pero no menos importante Para ser virales Así que no os vayáis Mira, tenemos la jungla en casa Sí Tenemos a Panther y a Dexter Es un gato en libre Mira qué bonitos están ahí, ¿eh? Concha preciosa Mariquín Quien te queda aquí Mariquín Una, dos y tres Adiós Mola o no mola Mola un montón Hola ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué es esto? ¿Eh? Documentales de estar por casa El gatete Dexter se oculta entre la sabana Y no deja pasar a su hermano Panther ¿Qué sucederá? Ahora pelea Al final uno de los hermanos cedió Dos y tres ¿Qué estás haciendo? Vale Tienes que juntar tus labios y soplar Y así ¿Vale? ¿No es esto? Sí Sí ¿Qué estás haciendo? Vale Aprendo a silbar Se escucha difícil Pero dime ¿Qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar Así Mira Desarmados troncos Ya estamos poniendo a prueba El último truco Para hacer tus shorts virales Pero antes de desvelaros este paso final Hay algo que debéis saber Que es súper importante Quizás más importante que cualquier truco Y es que para que esto funcione Hay que pasárselo bien durante el proceso Y ahora sí os voy a decir El truco final Para que vuestros shorts Se viralicen Como el de muchos usuarios Que ya han encontrado este truco Mira Cuando encontréis un shock viral Lo que tenéis que hacer Es si os lo permite Es darle aquí Que es Usar este sonido Y aquí vais a ver La gente Que ha estado usando Este mismo sonido Como veis En primera posición Tenemos un canal Que ha utilizado Este mismo sonido Que tiene 6,9 millones de visualizaciones Y fijaos el crecimiento que ha tenido Igual que pues toda esta gente Que lo ha hecho Y tiene un montón de visualizaciones Os invito a utilizar Nuestros audios Ya virales De nuestros diferentes vídeos Dándoles simplemente Cuando veáis un short Nuestro Aquí Y ya está chicos Y le dais a usar sonido Y lo aplicáis a vuestros vídeos ¿Estás preparado para conseguir Millones de visualizaciones Y conseguir tu placa de YouTube? Prueba este truquito Y nos vemos en los comentarios